hola bueno hola buen día papá mamá ana cómo están espero que estén todo bien allá seguramente están en el hospital acá son la 1 0 2 estarán por entrar bueno que salga todo bien tengan cuidado con cuando manejan al volver y bueno le mando un beso para todos que estén bien y ya después lo voy a llamar dentro de un rato voy a ver si fue un llamadito así que ana si estás con el teléfono a mano voy a tratar de intentar bueno espero que haya salido todo bien y regresen bien acá un beso a papá mamá y un beso para vos